Cosmology, esto es Cosmology, esto es Cosmology by Dark Soul Project. Cosmology. Buenas noches, ¿cómo les va a todos nuestros oyentes de Cosmology Radio Show? Esta noche tenemos un show muy especial, contamos con la presencia de un invitado de lujo. Desde la provincia de Santa Fe hoy nos visita Alejo González, artista de grandes sellos como Bedrock Records de John Dewey o The Soundgarden de Nick Warren Ha compartido cabina con muchos de los mejores DJs del mundo como Sasha, Hernán Cataño, entre otros Ha tocado en grandes festivales como Creamfields y para nosotros es un honor tremendo tenerlo acá Nos conocemos hace muchos años y tenía muchas ganas de presentarlo porque amo su música Me encanta su sonido que es súper oscuro, profundo, grubero Es para mí uno de los mejores exponentes lejos del Progressive, no solo de Argentina sino que a nivel mundial Me encanta su música, es súper, su sonido, o sea es muy especial su sonido, es muy él Y tenía muy muchas ganas de que esté acá en Cosmology con nosotros así que mil gracias por estar acá con nosotros Alejo Así que tremendo tenerte acá Después tenemos una sección especial que estamos presentando hoy también que se llama Warm Up Que consiste, vamos a cada tanto tener invitados de Warm Up que compartirán el espacio junto a nosotros Que en este caso invitamos a Valeria Petz que es quien va a estar hoy abriendo la noche Así que la primer parte del radio show, la primera hora sería el set de Valeria Petz y la segunda parte la de Alejo González Bueno amigos, espero que les guste, los dejo escuchando el set de Valeria Y en una hora los vuelvo a molestar con el set de Alejo Espero que lo disfruten, saludos Gracias por ver el video Dark sobre Project, presentado Cosmology ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Cosmology. Esto es Cosmology. Esto es Cosmology. Dark Soul Project.